Muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia les da la bienvenida a la Reunión Académica de Enfermería RAE, un espacio para compartir diferentes reflexiones y el análisis para el avance del desarrollo académico y humano de la enfermería. Hoy, iniciando mes, primero de marzo 2023, nos acompaña la enfermera Diana Gavir y Marcela Osorio con el tema Accesos Venosos, San Vicente Fundación. Esta presentación no se dedica por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas de la expositora. Si tienen alguna pregunta o comentario pueden hacerlo en el chat habilitado. Además, está siendo grabada y posteriormente será divulgada por medios universitarios y las personas que después posteriormente la vean también que podrán hacer sus comentarios y nosotros les traremos a nuestras invitadas. Muchísimas gracias por acompañarnos y tienes toda nuestra atención. Muy buenos días. Voy a compartir la presentación. Bueno, muy buenos días para todos. Encantada de estar participando en este escenario el día de hoy. Hoy vengo a compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido con el equipo de terapia intravenosa de accesos vasculares en nuestro hospital y cómo se ha convertido en un reto para el apoyo de nuestra profesión. Mi nombre es Diana Gavir y Marcela Monsalvo, programa de terapia intravenosa del Hospital San Vicente Fundación de Río Negro. Quiero inicialmente hablarles primero de que esta experiencia se desarrolla entonces en el Hospital San Vicente Fundación de Río Negro, que presta atención a pacientes que requieren cuidados de alta complejidad. Para esto cuenta con personal de enfermería capacitado en la atención del paciente de difícil acceso vascular, prestando una atención humanizada y con excelencia en la práctica clínica al poder suplir la necesidad del paciente con difícil acceso vascular y pues esta práctica se hace tanto para catéteres venosos periféricos como catéteres centrales de inserción. Quiero iniciar hablándoles un poco sobre cómo fueron estos primeros pasos con los que se inició nuestro programa. En el 2013, que fue cuando todo comenzó, realizamos una búsqueda bibliográfica para poder soportar nuestro programa. Entonces, inicialmente, entre varios artículos que se consultaron, miramos la norma de habilitación que exige un entrenamiento en el manejo y la interpretación del ultrasonido de la ecografía para establecer un diagnóstico como tal. Qué pena que esta pantalla se... Para establecer entonces un diagnóstico como tal. Sin embargo, el uso del ultrasonido para la inserción de catéteres PIC en el caso de los profesionales de enfermería solamente lo usamos como una herramienta para la visualización venosa y no para establecer un diagnóstico, lo cual estaba pues avalado por las sociedades internacionales de terapia intravenosa. Por otro lado, tenemos la normatividad para enfermería, la ley 9.11 y la ley 266, que no limita la realización de procedimientos por parte de las enfermeras, por el contrario, habla sobre el uso de nuevas tecnologías basadas en evidencia científica para mejorar la salud de nuestros pacientes. Y por otro lado, cuando les hablo de que hay una sociedad internacional pues que avala la práctica de inserción de catéteres por enfermería, está la Sociedad de Enfermeras Infusoras o la INS, que es una institución estadounidense de amplio recorrido y es reconocida como una autoridad mundial que da pautas para la estandarización del cuidado de terapia intravenosa y que busca la excelencia mediante la evidencia clínica de las mejores prácticas. Luego de haber realizado toda esta búsqueda de la normatividad tanto colombiana como internacional, a nivel hospitalaria, hicimos una alianza con los radiólogos e intervencionistas que para nosotros pues era de suma importancia. Digamos que esta alianza comenzó en el 2018 y ¿por qué se hizo? Porque los radiólogos intervencionistas en nuestro hospital eran quienes instalaban los catéteres TIC de manera exclusiva. Esta alianza se realiza basada en el trabajo en equipo, en una relación de confianza y de respeto por el quehacer del otro y son ellos quienes nos abren las puertas para que enfermeras profesionales realizar este procedimiento. Eso sí, estas enfermeras profesionales sí debíamos estar muy bien capacitadas para poder realizar esta labor. En esta fotografía les muestro las dos enfermeras que en ese año iniciaron con los radiólogos intervencionistas. Ellas son las enfermeras de ayudas diagnósticas del hospital. Posteriormente, entonces como les venía diciendo, la idea era que las enfermeras que pudieran realizar este procedimiento estuvieran debidamente entrenadas, lo que se hizo fue realizar la certificación de nuevos líderes. Entonces a hoy somos siete enfermeras en total que ya cursamos estudios, somos dos de dedicación exclusiva, nuestros otros compañeros realizan apoyo de los diferentes servicios donde se desempeñan. Y pues la meta hospitalaria que tenemos es lograr entrenar entre uno y dos enfermeros por año a fin de lograr mayor cobertura en nuestro hospital. Por otra parte, nosotros nos articulamos con varios entes internos que también hacen parte del programa como tal y está conformado por apoyo farmacológico, específicamente trabajamos de la mano con los químicos farmacéuticos y con ellos hacemos seguimiento a la administración de medicamentos y análisis de eventos adversos. También nos articulamos con control de infecciones que con ellos realizamos análisis de eventos relacionados con infecciones asociadas a catéter y está el equipo de rehabilitación intestinal que con ellos realizamos una evaluación integral del paciente. Y desde nuestro programa aportamos todo sobre la gestión del acceso vascular, abarcando todo el proceso desde la concepción de que el paciente necesita un catéter, la inserción, el cuidado, el mantenimiento e incluso la planeación del retiro del dispositivo. Posterior a ello, entonces en 2019 y durante el entrenamiento de estos profesionales se elaboró la documentación que soporta nuestro programa. Entonces se creó el protocolo de inserción de catéter PIC y línea media por enfermería. Se creó también un documento sobre el manejo de las complicaciones que se pueden presentar en estas inserciones y se actualizó el protocolo de inserción y mantenimiento de catéter venoso periférico. Por otra parte, tenemos la implementación que esto sí es algo novedoso en nuestro hospital, la implementación de esta escala que se llama DIVA, que es una escala que permite predecir al paciente difícil el acceso vascular, pero más adelante les amplío un poquito más con respecto a esta escala. Y también se elaboraron dos flujogramas de selección de dispositivo intravascular y el otro nos habla sobre el dispositivo sobre quién debe ser la persona idónea para insertar el dispositivo intravascular dependiendo de la complejidad del paciente. Y por otro lado, se consolidó una base de datos con el fin de poder alimentar información para la construcción de nuestros indicadores. Luego de que realizamos todo nuestro soporte documental, se inició el proceso de consecución de la tecnología que necesitábamos para poder realizar nuestros procedimientos. Entonces, se solicitó un ecógrafo portátil. Este ecógrafo portátil permite la inserción del dispositivo a la cabecera del paciente, permite seleccionar el calibre del catéter en relación al tamaño del vaso, que es una de sus grandes ventajas y eso nos permite disminuir complicaciones como por ejemplo la trombosis. Tiene un sistema de confirmación de posición de punta del catéter mediante trazado electrocardiográfico y tiene una vista simultánea del seguimiento de la punta del catéter y electrocardiograma. Esto nos beneficia en que el paciente no va a requerir realizarle por ejemplo un rayo CX para poder confirmar la ubicación de la punta y es un procedimiento que se puede realizar a la cabecera del paciente y una vez se confirme la posición de la punta del catéter se puede iniciar su uso de manera inmediata. Esto con respecto a nuestro ecógrafo, por otra parte tenemos nuestro catéter, es un catéter con una tecnología que permite ser recortable, permite la administración de medios de contraste, es decir, que permite utilizarse con inyectores y presiones altas, permite la infusión por vías independientes. Esto quiere decir que los medicamentos al interior del catéter no se mezclan. Es un catéter de poliuretano resistente. ¿Cuál es el objetivo grande de nuestro programa o qué pretendemos nosotros impactar? Entonces la idea es liderar la selección, inserción, el cuidado y el mantenimiento de los accesos vasculares, además de proveer la administración segura de medicamentos mediante prácticas más eficientes, seguras y humanas en el Hospital San Vicente Fundación de Río Negro con base en la mejor evidencia posible. Y nuestro programa tiene cuatro enfoques grandes, que es en lo que se basa pues como principalmente todo nuestro quehacer. Entonces tenemos la parte del acceso vascular que busca garantizar un acceso venoso seguro y duradero desde el ingreso del paciente a nuestra institución, lo cual estableció como estrategia la implementación de la escala DIVA que les mencionaba anteriormente. Esta escala lo que nos permite es predecir al paciente difícil acceso vascular, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos y la idea es que el personal aplique la escala en los diferentes servicios y en aquellos en los cuales se predice que el paciente es de difícil acceso venoso, se busca que nos realicen una interconsulta al programa y nosotros nos encargamos de evaluar al paciente y definir según los algoritmos que ya tenemos a qué tipo de catéter puede acceder el paciente que le permita terminar la terapia de infusión de manera segura y la menor cantidad de eventos adversos posibles. Entonces ahí ya definimos si es un catéter venoso periférico, un catéter de línea media o un catéter pigiado por ecografía. Y en esta misma evaluación definimos además quién es el personal indicado para insertar el catéter teniendo en cuenta los flujogramas. Esto porque hay pacientes que tienen accesos venosos tan complejos que ya nosotros desde nuestra cobertura, de nuestra capacidad no lo podemos hacer, entonces hay que remitirlos con el radiólogo intervencionista. Por otra parte, en compañía del equipo se realizan los análisis de eventos adversos asociados a los dispositivos intravasculares como lo son las fleviti, las infiltraciones y las transacciones y también las infecciones asociadas a catéter. Tenemos también la parte, el enfoque de terapia intravenosa o administración segura de medicamentos que como lo mencioné ahora se hace en compañía del equipo con los químicos farmacéuticos del hospital y allí lo que hacemos es realizar rondas de seguridad en donde se verifica el cumplimiento de los siete corretos establecidos institucionalmente con el fin de analizar las causas y realizar planes de mejoramiento. tenemos la parte de educación en nuestra parte educativa en 2021 hicimos una propuesta que apuntó a mejorar los planes de entrenamiento del personal de enfermería porque desde pandemia tuvimos muchísima rotación de personal entonces se vio la necesidad de fortalecer este tema en ellos. esto con el fin pues de que estuviera tuvieran mejor adherencia a los protocolos y desarrollaran la capacidad de análisis frente a las diversas situaciones que se pueden presentar entonces la propuesta que se hizo fue realizar un entrenamiento por medio de simulación de casos simulados adicionalmente se realiza actividades educativas transversales todos los meses en los diferentes servicios hospitalarios también con el objetivo de mejorar la adherencia a estas guías y protocolos y prevenir los riesgos en los pacientes y esta educación no solamente se centra en nuestro personal sino que también se centra en nuestro paciente y la familia y esto con el fin de promover el autocuidado y la prevención de eventos adversos como lo son los desplazamientos y las infecciones asociadas al catéter. Y el otro enfoque que tenemos grande que en este enfoque si estamos incursionando hemos visto que en el ámbito de la terapia intravenosa y los accesos vasculares avanzados en enfermedad un gran reto todas estas experiencias exitosas que vamos recabando con los análisis que realizamos y esto puede dar pie a que tengamos información y podamos hacer investigación como tal. Acá viene una pregunta muy importante y es ¿por qué un equipo de accesos vasculares? ¿Eso de qué nos sirve o para qué hacerlo? Esto no solamente tiene beneficios para el paciente sino también para la profesión y para la institución y acá les menciono algunos de ellos. Entonces para el paciente es muy importante que hay una mejor selección y oportunidad en la inserción del dispositivo y esto en la medida que por ejemplo pacientes que no requieren ser invadidos y que se puede acceder por medio de un catéter venoso periférico guiado por ecografía disminuye riesgos en el paciente. Por ejemplo, hay menos radiación porque al ser insertados con la tecnología que tenemos no requiere confirmación de la punta con rayos X de toras. Ya les conté que el mismo ecógrafo nos permite visualizar dónde queda la punta. Hay menos riesgos de traslado sobre todo en aquellos pacientes de las unidades críticas que se encuentran inestables o aislados lo que disminuye todos estos riesgos de traslados en el paciente. También hay menos dolor, mejoría del confort ya que con la experiencia del equipo hay un menor número de punciones lo que genera una mejor experiencia para el paciente y también hay disminución de eventos adversos relacionados con el acceso vascular. Los beneficios entonces para el profesional de enfermería indiscutiblemente es un avance hacia la práctica avanzada pues que ya lleva enfermería, requiere un estudio especializado y un entrenamiento práctico para alcanzar una adecuada curva en la inserción de estos dispositivos. Además permite tener liderazgo, empoderamiento en relación al equipo y con otras especialidades. Acá en el hospital nos hemos vuelto muy visibles, nos llaman realmente para valorar muchísimos pacientes y esto pues es un gran beneficio para ellos. Hacemos parte también del equipo de rehabilitación intestinal y allí como enfermeras del programa somos quienes damos las pautas de inserción en el mantenimiento de estos pacientes. Tenemos la capacidad también de desarrollar criterio propio que eso nos ha permitido pues como avanzar en este aspecto. La capacidad de análisis al momento de tomar decisiones sobre el mejor dispositivo posible según las necesidades del paciente y sobre el personal idóneo para realizar el procedimiento y también el análisis sobre cuándo o no retirar un dispositivo y cómo hacer el manejo del mismo. También tenemos en este aspecto grandes posibilidades de tener estudios avanzados pues si bien en Colombia no existe actualmente una especialización en el área de enfermería tenemos la opción de realizar diplomados o de realizar especializaciones en otros países como lo son Brasil y en Estados Unidos también. Y también como les hablaba previamente investigación pues es un nuevo campo en el que hacerte enfermería que da pie pues para que podamos hacer análisis y hacer un soporte documental bastante importante. Y los beneficios para la institución es que hay una ocupación pertinente de equipos y profesionales esto en la medida en que permite ocupar de manera más eficiente otros equipos más especializados como lo son el angiógrafo, el fluoroscopio y el rayos X pues porque para pasar un catéter pico-radiólogo-intervencionista se requieren de estas salas pero estas salas también son digamos utilizadas en procedimientos que son de mucha mayor complejidad entonces nos permite liberar estos tiempos y poder optimizar el recurso. Por otra parte también entonces tenemos la disminución de eventos adversos lo que representa menos costos en la atención en salud. Acá les voy a mostrar entonces los resultados que hemos tenido hasta ahora. En esta gráfica podemos ver la inserción de catéter PIC por enfermería versus médico por años entre el 2020 al 2022. En esta gráfica podemos ver la tendencia que hemos tenido con las inserciones de catéter PIC. Enfermería es la línea azul y vemos que con respecto a radiología mientras dábamos los primeros pasos en ese 2020 y teníamos una curva de aprendizaje, teníamos pocas inserciones, ¿cierto? Pero cuando comienza pandemia y ante el incremento de esas camas de las unidades de cuidado intensivo y teniendo en cuenta la falta de personal capacitado en la inserción de dispositivos intravasculares dado que los especialistas, los intensivistas, los urgentólogos no daban abasto con la cantidad de pacientes críticos que había en ese momento entonces se toma la decisión en agosto del 2020 de tener una enfermera de dedicación exclusiva esto con el fin de poder invadir los pacientes de manera más rápida y segura teniendo en cuenta que no había que desplazar al paciente de la habitación en ese momento había menos riesgo de contagio del personal y menos complicaciones como neumotoras y lesiones por presión por estos ya que el paciente, no sé si recuerdan, tenía que ser ubicado en posición prono y es acá donde empezamos a ver la importancia que toma nuestra presencia en las unidades críticas aportando al cuidado del paciente y a la colaboración en situaciones de emergencia la curva de inserciones por enfermería es proporcional como pueden ver en las flechitas, es proporcional a los picos de COVID eso nos permitió tener una curva de aprendizaje bastante rápida y para el año 2021, en el mes de octubre es que el hospital decide dejar dos enfermeras de dedicación exclusiva ante la aceptación por el equipo y los beneficios que se vieron para el paciente y posterior a ello comenzamos a tener más presencia no solamente en los servicios de las unidades críticas sino también en las unidades de hospitalización y por otra parte empezamos a incursionar nosotros iniciamos con inserciones de PIC y empezamos a incursionar con los catéteres periféricos guiados por ecografía en pacientes de difícil acceso vascular que no necesariamente requerían un acceso central en esta gráfica podemos ver el número de inserciones de catéter PIC por enfermera versus médico pero por año acá vemos que la tendencia es una tendencia hacia aumentar el número de inserciones en el transcurso de estos tres años enfermería ya lleva 1045 catéteres insertados y aquí en 2022 ustedes pueden ver que hay una tendencia a disminuir un poco las inserciones de PIC pero esto se debe a que en octubre del 2022 iniciamos pues o introdujimos una nueva tecnología a nuestra institución que son los catéteres de línea media que eso lo que nos permitió fue dejar de insertar PIC en pacientes que no requerían un catéter central como tal ¿por qué? porque acá tenemos pacientes de tan difícil acceso vascular que requerían un catéter PIC para poder solo administrar medicamentos entonces la opción de esos pacientes que no requieren ser invadidos como tal son estos catéteres pero entonces como vemos disminuyeron los catéteres PIC pero los catéteres de línea media sí van en aumento que esa es una de las causas y lo otro es que también tenemos bastantes inserciones de catéteres periféricos ya por ecografía que enseguida les voy a mostrar en esta gráfica lo que podemos ver son las causas de retiro de los catéteres perdón las causas de inserción de los catéteres PIC entre estas las razones principales que tenemos es agotamiento de la red vascular periférica antibiótico terapia prolongada medicamentos irritantes y vesicantes NPT y quimioterapia esta gráfica compara los años entre 2020 y 2022 2020, 2021, 2022 y vemos que las causas de inserción por año están igualmente relacionadas con la pandemia pues en el 2021 que es el cuadrito rojo que se presentaron varios picos se correlaciona con el uso de medicamentos irritantes y vesicantes esto tiene que ver con los sinotrópicos y los pacientes de las unidades críticas y vemos que para en el 2020 si bien estábamos iniciando pandemia al principio se insertaban más catéteres centrales que PIC mientras fuimos ganando como la habilidad y la confianza en el personal médico y la principal razón de la inserción en estos primeros meses eran los pacientes de difícil acceso venoso y antibiótico prolongado hoy en día esta causa ha disminuido considerablemente y vemos que para el 2022 si bien llevamos registro de todo el primer y segundo semestre del año la tendencia es aumentar las inserciones por NPT y esto tiene que ver también porque nuestro programa de rehabilitación institucional nuestro programa de rehabilitación intestinal institucional está creciendo entonces a esto se debe también el aumento de las inserciones de catéteres en las unidades de cuidado básico entre las causas de retiro tenemos registro de seguimiento de 2021 hasta el 2022 y entre las causas por las cuales se retira el catéter PIR podemos evidenciar principalmente el alto hospital área lo que predomina para ambos años y esto es una muy buena noticia porque lo que significa es que los pacientes terminan el tratamiento exitosamente con nuestro catéter en 2021 hay un gran número de pacientes que fallece teniendo catéter PIR y esto se debe también a COVID-19 y vemos que para el 2022 esta tendencia disminuye y hay un número importante de pacientes que salen para medicina domiciliaria con nuestro catéter por otra parte entre las complicaciones tenemos la oclusión las infecciones asociadas a PIR las trombosis y los desplazamientos y vemos que en comparación entre los años entre 2021 y 2022 tenemos una tendencia a la disminución de estos eventos sobre todo en las infecciones asociadas a catéter y esto se debe a una adecuada selección del dispositivo y al seguimiento y al mantenimiento que hacemos desde el programa de accesos vasculares acá quiero mostrarles también nosotros les hacemos seguimiento a los catéteres venosos periféricos estos catéteres venosos periféricos nuestra curva si bien ha tenido ha sido fluctuante y ha estado por fuera de la meta hemos identificado varios factores causales por los cuales se presentan flevitis en nuestra institución entre los cuales tenemos uso de medicamentos flevíticos canalización de zonas de flexión pacientes multipuncionados mantenimiento inadecuado del acceso vascular y desconocimiento por parte del personal de los factores de riesgo asociados hemos hecho varias campañas educativas en nuestro personal y también la implementación de la escala DIVA y la implementación de los catéteres de línea media lo que si pueden ver como les conté ahorita que los catéteres de línea media y la escala DIVA son algo muy reciente vemos que desde noviembre del año pasado nuestra tendencia es hacia disminuir eventos adversos lo cual ha sido pues como muy favorable para nuestra institución lo mismo podemos ver en el tema infiltraciones y extravasaciones a nivel intrahospitalario también nos manteníamos muy por fuera de la meta si bien todavía no logramos estar en ella la tendencia que tenemos es a disminuir y las causas son muy parecidas tenemos la principal causa de extravasaciones en nuestro hospital es la extravasación por medios de contraste en pacientes de difícil acceso vascular y está relacionado con lo mismo pacientes multipuncionados y canalizados en zonas de flexión entonces vamos con una tendencia hacia la mejoría que para nuestra institución pues esto es un gran logro y con catéter venoso periférico en esta gráfica podemos ver que la tendencia también es a insertar cada vez más catéteres venosos periféricos esta gráfica nos la compara con el número de punciones que realizamos a los pacientes tenemos un éxito del 76.5% que es bastante bueno y acá donde ustedes pueden ver a finales de año como un incremento en el número de punciones eso está relacionado con el entrenamiento que nosotros le damos a los nuevos líderes en accesos vasculares pero si se pueden dar cuenta hay como un pico pequeño pero luego otra vez la tendencia es a bajar y eso está relacionado con la curva que va obteniendo cada uno cómo nos ven cómo nos perciben nuestros compañeros de trabajo tanto médicos como enfermeros en nuestro programa entonces estas son algunas apreciaciones se las voy a leer textual más que insertar catéteres de enfermería apoya el cuidado integral y el seguimiento del acceso vascular en todos los pacientes siendo de gran importancia para todos aquellos cuyos accesos son valiosos esto lo dijo un radiólogo intervencionista otro radiólogo nos dice que permite mejorar la oportunidad en la atención de los pacientes de las unidades críticas al obtener un acceso vascular seguro que permita infundir cualquier terapia que estos pacientes requieran a mí en lo personal me parece bien mucho más oportuno y no he visto mayores complicaciones o diferencias respecto a las que usualmente se presentan incluso si se coloca por un radiólogo agradecimiento porque siempre están a la mejor disposición para cada necesidad son un apoyo grandísimo en el hospital esto lo dijo una jefe de enfermería me parece una muy buena estrategia más en estos momentos de tanta carga nos ha sido de gran ayuda esto lo dijo un médico general y agradezco infinitamente su labor porque no solo colaboran con los PIC sino con los accesos periféricos ahorrando dificultades al personal así como molestias y complicaciones en los pacientes eso también lo dijo un médico general entonces ¿cuáles han sido nuestros principales logros? se dan entonces los primeros pasos hacia una práctica avanzada de enfermería tenemos mayor participación y liderazgo en otros espacios tenemos entrenamiento a nuevos líderes que ya pues hoy somos siete hay credibilidad y confianza en el equipo hay habilidades técnicas para los procedimientos y esto es un logro que ya pues si realmente nos tiene muy orgullosas también y es que logramos la codificación del procedimiento de enfermería o sea tenemos un código propio y logramos hacer contratación con las EPS y hoy desde el programa de accesos vasculares estamos generando ganancias a nuestro hospital ¿a dónde queremos llegar? a realizar interconsultas esto también a nivel intrahospitalario ya lo tenemos listo estamos haciendo en este momento divulgación con los especialistas y con los médicos para que sepan cómo nos hacen la interconsulta desde la historia clínica y esto parte desde el aplicativo de la escala diva que les comenté ahora entonces esto nos va a permitir hacer una valoración del paciente mucho más temprana y lograr así disminuir muchos más eventos adversos también la estructura de programa ambulatorio con esto apenas estamos incursionando la idea es hacer inserciones y seguimiento de manera ambulatoria a los pacientes portadores de catéter PIC pensando en los pacientes de rehabilitación intestinal y oncológico y otro tipo de pacientes que tengan catéteres permanentes también continuar con el entrenamiento de otros profesionales de enfermería en diferentes áreas asistenciales a fin de lograr mayor cobertura fortalecer el seguimiento de los pacientes y la base de datos con el fin de tener indicadores que sean fiables y que nos permitan evidenciar la evolución del cuidado de enfermería en este campo hoy estamos en la construcción de otros indicadores que aún nos hacen falta pero tenemos digamos todo el recurso toda una base de datos muy sólida que nos va a permitir hacerlo otra de las cosas o retos que queremos es disminuir complicaciones asociadas a los dispositivos intravasculares que como les mostré ahorita en nuestro indicador vamos hacia la mejoría también buscamos fortalecer las actividades educativas en el personal asistencial en el paciente y su familia y por otra parte generar conocimiento a partir de la enfermería basada en evidencia es así entonces como día a día nuestra institución venimos ganando espacios de participación en el cuidado del paciente referente a todo este tema de terapia intravenosa de acceso vascular y hoy en día hacemos parte fundamental de la toma de decisiones y poco a poco hemos ido ganando el respeto la confianza y la credibilidad de todo nuestro equipo de trabajo eso era lo que tenía para compartirles a todos ustedes el día de hoy les agradezco enormemente su atención y muchas gracias Diana la facultad de enfermería y las personas que estamos conectadas en este momento te agradecen a ti y además a tu compañera todo el equipo de trabajo por ese liderazgo evidenciado en la presentación del día de hoy muchísimas gracias a ti y esperamos contar contigo en otros escenarios con esta y siguientes experiencias un abrazo fraterno Diana claro que sí muchísimas gracias a ustedes por permitirme participar muchas gracias de verdad y a las personas que están conectadas muchísimas gracias por el tiempo por acompañarnos y los esperamos entonces todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana en la reunión académica de enfermería les recuerdo que va a ser esta presentación queda grabada entonces y posteriormente juntada por medios universitarios nos unimos entonces a las felicitaciones para Diana y Marcela a todo el equipo del hospital de la persona que no lo dejan echar Diana un abrazo y muchísimas gracias muchas gracias feliz día para todos